¿Tú estás hablando, por ejemplo, de tener una espada en el inventario, o tener un arco en el inventario, lo mueves de arriba a abajo, a todo trapo? Sí, muy rápido. Vale. Deja apretado en mayúsculas y haz clic en algún objeto que tengas en la barra de abajo. ¿Shift, no? Sí. Sí, aparece pala de hierro y... Notas que lo mueves a tu trapo, ¿no? Sí, se me ve... Sí, ya... Sale, gracias, eh. Vale. Otro truco. Mesa de fabricación. Agárrate esta de aquí. La mesa de esta de fabricación del Towncraft, aparte de que es así de rara, tiene una particularidad. Es que si tú la abres ahora mismo... ¿Notas que hay cosas ahí puestas? Sí, 7 y 7 de madera. Soporte multijugador. Puedes ver una receta que pone otro jugador, puedes añadir y quitar cosas... Vale. Tú aquí, si haces clic una vez, coges cuatro palitos y quitas una de madera y una de madera. Deja apretado mayúsculas y haz clic en los palitos. Ya. Pum. Mayúsculas en las mesas de fabricación significa, fábricame tantas como puedas con el material que he dejado. Bueno, no entendí. ¿Cómo? ¿Fabrica más que las normal? No. Tú imagínate una vez... Bueno, voy a hacer un poco de trampa. Voy a coger aquí un par de tacos de madera. Vale. Ya me vengo a la mesa. Fíjate en la mesa, ¿vale? Sí, bueno. Vale. Tú tienes ahí una pila, ¿no? No, no. A ver, espérame. Ah, sí, ya. Vale. Lo primero, si tú haces clic derecho en la pila, la partes al medio y te llevas la mitad. Esto es algo que hace mucha gente para hacer varias mesas de... O sea, para hacer varios hornos o para hacer varios cofres. Va partiendo la pila hasta que la tienes repartida en trozos iguales. ¿Vale? Sí, sí, sí. Lo de mayúsculas se sigue aplicando. Mayúsculas clic, te lo llevas en el inventario. ¿De acuerdo? Sí, ya, ya. Tú tienes madera sobre madera. Y tienes para hacer cuatro palitos aquí, ¿vale? ¿Eso qué significa? Si tú haces un clic, te llevas cuatro palitos. Deja apretado mayúsculas y haz clic, como si fueras a coger solo un palito. ¿Ya? ¡Pum! Sí, sí. Todo lo que puedas hacer con la receta que has puesto ahí, con los materiales que has puesto ahí, lo fabrica y te lo lleva al inventario siempre que tengas hueco en el inventario. Sí. Ah, ya entendí, pues. Te lo hace todo, pues. Todo lo que, de madera, te lo hacen palos. Eso es. Entonces, jugando con el mayúsculas clic, la gente mueve los objetos muy rápido, fabrica muy rápido. Tenemos ahí a alguien aporrendo una puerta. Ah, debe ser plantada arriba. Olvídate. Entonforo. Ah, tanto te los puede regresar como devolver, ya vi. Eso es. Espérame, junto la piedra que tengo aquí. Ahí. Ya. Vale. Esto es un extra del... del mothpack que tenemos aquí. Fierta en la mesa. ¿Vale? Ah, espérame, espérame. Ya. Es que le bajé el volumen. Yo cojo un stack. Me pongo encima de la mesa. Dejo apretado clic derecho. Me muevo por encima de los cuadros. Alguien toca la puerta, eh. No me extrañaría lo más mínimo. Creo que tenemos un zombi por ahí arriba. ¿Viste la idea? Sí. Dejas apretado, vas moviendo, vas dejando. ¿Para qué sirve esto? Tengo que hacer escalones. rarararararararararararararararararaararararararará Por ponerte un ejemplo. Shhh... ¿Tengo que hacer picos? Vamos. Papapapapapapapapa. Raka 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 raka. Por un click todos hechos. Sabes como te digo, no? Si, sim. De hacer varios, puedes con uno solo a vez. Si entendí. Vale. Ehhh... Vamos a matar el zombie. Si, vamos primero por el zombie. Vale. Por como suena la otra puerta Es esta de aquí, la puerta de atrás Ahí está, ahí está, sí A ver, yo me lo he hecho Vale Perfecto Vale Te hago una iniciación aquí a Towncraft un momentín O sea, ¿me quieres incluir en el video tutorial? Si, si quieres Si quieres me quedo callado, nada más tú hablas y yo como que... No, vete preguntando lo que... Las dudas que van surgiendo, lo que sea Vale, me quemé Pero no te quemes Vale